Esta es la última, esta es la última Arturo, esta es la última Vamos, relentiza, relentiza Ahora viene Gibor, Gibor, Gibor Y cuando tú lo haces para él, él te da la victoria Atención Gibor, Atención Gibor Aleluya Abre, abre, un, dos, tres ¡Él es el vencedor! ¡Gloria a Dios! A la presencia A la presencia De Geomachio para la Tierra A la presencia De Dios pecado A la presencia De Geomachio para la Tierra A la presencia De Dios pecado Él convirtió Ahora salta Vamos al coro Cuidado con el clip Ahora salta Ahora salta Ahora salta Para todos Danza Y ahora danza Ahora danza Ahora danza Para todos Ahora danza Ahora danza Grita Grita Ahora danz Ahora danz Cambiamos. Un, dos, tres. Avanzando al re. Avanzando a mi hijo de la gloria. ¡Solo tú! ¡Scrútenlo! ¡Vamos, rockero! ¡Abrío el mar! Abrió el mar, abrió el cordón, y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el cordón, y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el cordón, y a sus enemigos destruyó. ¡Hazte tú un solo, hazte tú un solo! Subimos la menor, la menor. ¡Vámonos! Abrió el mar, abrió el cordón, y a sus enemigos destruyó. ¡Abrío el mar! ¡Abrío el cordón, y a sus enemigos destruyó! ¡Abrío el mar! ¡Abrío el cordón, y a sus enemigos! Y a todos los que se quisieron levantar contra él A todos los que quisieron venir en contra de su amada A todos los que se levantan contra de su propósito A todos los que quiera ir en contra de su parada Él destruyó ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y viene Revelación